Hey, muy buenas a todos los que te testáis, soy MisterClero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo en el cual os voy a informar de varias cosas y aparte os voy a dejar un clip bastante guapo. El clip es un PvP que tengo en contra de una persona que construye bastante bien la verdad y encima nosotros tenemos como desventaja porque venimos de la tormenta y estamos a bastante poca vida, pero al final lo acabamos consiguiendo después de un PvP bastante intenso donde acabamos luchando en el cielo. En este vídeo gente os voy a explicar también como podréis participar en las partidas personalizadas que haré este fin de semana, aparte os dejaré por aquí por la descripción un link a una encuesta en Twitter en la cual he puesto cuando queréis que haga las personalizadas, el viernes, el sábado o el domingo. Lo dicho, voy a dejar el clip para toda la gente que haya entrado en el vídeo queriéndolo ver, voy a dejarlo al principio, ahora a continuación lo veréis y luego cuando acabe el clip explicaré como podréis uniros a partidas privadas y jugar conmigo con más facilidad. Así que nada, si queréis saber como uniros a las privadas, ver todo el vídeo y si solamente queréis ver el clip de la construcción, os lo dejaré ahora mismo. Así que nada gente, si os ha molado el clip y eso y la información, dejar un linkazo que os agradece bastante y nada, ya sabéis, votad en la encuesta que tenéis en la descripción que está por Twitter, cuando queréis las partidas personalizadas. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo para streaming y nada, nos vemos, chao, chao. O sea que creo que voy a llegar y encima no me pillan ni la tormenta, ¿sabes? Usted y ese PvP ahí, está intenso. Intense. Madre mía, la que se está liando ahí, ¿eh? El PvP ese. Va, me ha visto ese hombre. Y me ha visto ese hombre y no tengo... Déjame curarme, porfa. ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! No, no, se me ha mugueado. ¿What? Que no me construyen. No, muero. Tú, tú, que no me construía, loco. Si me tiran, estoy muerto, pero quiero curarme antes de bajar, o sea... Bueno, gente, pues este es el servidor de Discord, ¿vale? Que tenemos para el canal, como podéis ver. Somos ya como 3.000 miembros en él. Y por aquí tenéis un montón de salas. Básicamente, cuando entréis al servidor de Discord, ¿vale? Tendréis el link en la descripción para poder entrar. Os tendréis un montón de salas, ¿vale? Pero la más importante, donde tendréis que estar el día de las privadas, es en estas, ¿vale? Que sepáis, ¿vale? Como podéis ver a la derecha pone Twitch Subs. Todos los suscriptores de Twitch y todos los patrocinadores de YouTube tienen privilegio para jugar a partidas privadas, sobre todo para hacer los minijuegos, ¿no? Obviamente todo el mundo va a poder participar jugando partidas privadas a lo normal, pero para hacer minijuegos tipo escondites, tipo construir algo impresionante, no, minijuegos que tengo pensado, que no quiero revelar. Para hacer estos minijuegos, ¿vale? Sobre todo voy a contar con la ayuda de los suscriptores de Twitch y las patrocinadoras de YouTube, ¿vale? Para que tengan un poco de privilegio por haber proporcionado, pues, ser patrocinador de YouTube o suscriptor de Twitch. Dicho esto, lo que tendréis que hacer, ¿vale? Las personas que no sean suscriptores de Twitch o patrocinadores de YouTube, ¿vale? Tendrán que meterse, cuando hagamos partidas privadas, en la sala de voz que pone espera privadas, ¿vale? Una vez estéis aquí dentro, se os meterá aquí dentro y tendréis que esperar a que alguien, algún moderador, os mueva para la sala de privadas, ¿vale? Yo estaré aquí con todo el mundo, con todos los suscriptores y todos los patrocinadores y tal y vosotros estaréis aquí esperando en espera privada, ¿vale? Si nos falta algún hueco, iremos invitando a cada vez más gente, ¿vale? Por ejemplo, si nos faltan tres huecos, invitaremos a tres personas de la sala de espera privada, ¿vale? Mucha gente que es suscriptora de Twitch o es patrocinadora de YouTube, ¿vale? No sabe cómo vincular Twitch con Discord o YouTube con Discord, ¿no? Entonces, voy a explicaros fácilmente cómo podéis vincularlo para que se os ponga el rango de Twitch suscriptores y podéis uniros a la sala de privadas, ¿vale? La gente que son suscriptores de Twitch y patrocinadores de YouTube, ¿vale? Directamente ya pueden entrar en el chat de privadas, ¿vale? Así que os voy a enseñaros cómo podéis vincular la cuenta con Discord, ¿vale? Ok, para vincular la cuenta con Discord, ¿vale? Simplemente tendréis que veniros aquí, ajuste tu usuario, aquí abajo que hay una ruedecita, la dais aquí encima y luego os vais a donde pone conexiones, donde pone conexiones, ¿vale? Os saldrá aquí con esta, estas cuentas y desbloquea integraciones especiales de Discord. Como podéis ver, el primer símbolo es el de Twitch y el segundo símbolo es el de YouTube Gaming, ¿vale? Básicamente lo que tienes que hacer es conectarte tu cuenta con Twitch si eres suscriptor de Twitch o conectarte tu cuenta con YouTube Gaming si eres patrocinador de YouTube, ¿vale? Una vez te registres con YouTube o con Twitch, ¿vale? Tendrás que esperar una serie de minutos, ¿vale? No es automáticamente, a lo mejor puede tardar entre 20 minutos y una hora, ¿vale? Y dentro de una hora, si vuelves a entrar, si vuelves a ir al servidor de Discord ya tendrás tu rango de suscriptor de Twitch o tu rango de patrocinador en YouTube y podrás participar en las partidas privadas, sobre todo en los minijuegos y esos tipos de eventos guapos. Y nada, gente, espero que os haya quedado claro, ¿vale? Si tenéis alguna duda estaré por aquí por el servidor de Discord algún día por la noche y tal por si queréis preguntarme algo en persona. Estaré por aquí hablando con vosotros en el chat general que pone aquí al lado de una ranita. Así que nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya quedado claro y nos vemos por las partidas privadas porque yo creo que podemos hacer cosas bastante chulas. Así que nada, nos vemos. Dejar un likeazo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. 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 Chao.